El mes pasado le presentamos la historia de Margarita, la enfermera conocida entre los pacientes de la clínica 1 del Seguro Social en Tijuana como Lady Cartas. Pues gracias a ella, familiares se podían comunicar con sus enfermos. Hoy es Margarita quien se encuentra aislada por presentar síntomas de coronavirus. En el Hospital Regional Nº 1 del IMSS en Tijuana, ya no habrá cartas para los pacientes enfermos por COVID-19. Le contamos que aquí, la enfermera Margarita Hernández, conocida como Lady Cartas, desde hace más de un mes, se encargaba de entregarlas, pero comenzó a presentar síntomas de COVID-19. Este video es para agradecerle a todos los que me han mandado un mensajito de apoyo y avisarles que oficialmente está suspendido el servicio de correos por causas de fuerza mayor. Al día recogía hasta 100 cartas, pero estas deberán esperar durante los próximos 14 días, pues Margarita estará en aislamiento. Este jueves fue el último día de entregas. Los pacientes, sus familiares y el personal médico están seguros que volverá con buenas noticias. Espero poder recuperarme pronto para continuar haciéndolo, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Desde Baja California, para Milenio Noticias, Zahid Betanzos.